Acapulco. El gobernador Héctor Astudillo Flores recibió a la diputada federal electa por el Distrito 4 de Acapulco, Avelina López Rodríguez, a quien ofreció trabajar en una ruta de respeto, coordinación y solidaridad para lograr el desarrollo y transformación de Guerrero. Lea también, Destinos de Guerrero los preferido para esta temporada en su oficina de la promotora turística, ProTour, el mandatario estatal, expresó que la legisladora morenista es una guerrerense a la que habremos de pedir trabajar en el presupuesto federal que se asigne a nuestro estado y a quien respaldaremos en su labor. Foto, cortesía el gobernador, en un acto de apertura política y de reconocimiento a la voluntad del pueblo expresado en la elección del pasado 1 de julio, manifestó que la diputada federal electa de Morena será un factor importante para ayudarle a Guerrero en esta segunda etapa de su gobierno. Lea también, Altas temperaturas y lluvias aisladas para Guerrero Astudillo Flores, reiteró que trabajar coordinadamente con la oposición es un acto de madurez democrática, ya que esto redundará siempre en el bien de la entidad e indicó que se va a estar en constante comunicación para contribuir en temas y proyectos que tengan como propósito el bienestar de los guerrerenses. En tanto la legisladora federal electa por Distrito 4 de Acapulco, Avelina López Rodríguez comentó que vino a saludar al gobernador Héctor Astudillo, porque el compromiso es trabajar por el bien de los guerrerenses y fuera de intereses partidistas. López Rodríguez dijo que hay trabajar para que lleguen los recursos federales a Guerrero y que estos sean aplicados y orientados a las zonas más necesitadas. Para ello, vamos a respaldar para que bajen los recursos y haya desarrollo. En esta nota, Guerrero Héctor Astudillo Avelina López Rodríguez, diputada federal morena.